Oh no, así es. Sentí que me quería cuando me sonreía Diciéndome tu amor Quería aquel dulce momento Guardarlo para siempre Dentro del corazón Por eso reía Y cerrando los ojos Lloraba y sufría Porque me dolía Que aquel dulce instante Muy pronto acabara Por eso sufría La noche Sentí que me moría Y hoy me duele la vida Estando ya sin ti Estando ya sin ti Estando ya sin ti